Y quiero aprovechar, si me disculpa el concejal Nieto, con todo respeto le digo, nosotros habíamos en comisión tratado este tema, como se lo hizo saber el concejal Rodríguez a los vecinos que vinieron, que estos temas ya estaban en tratamiento. No es que este consejo había hecho oídos sordos ni había desviado la vista de la situación difícil que representaba esa situación que había sucedido en la administración de finanzas del municipio. Estábamos trabajando sobre eso, teníamos dictámenes y habíamos quedado en hacer las presentaciones conjuntas. Entonces, me decepciona un poco que usted se haya adelantado y haya hecho una presentación personal. Me pareció que le debió haber respetado o haber informado que íbamos a hacer una presentación en conjunto. Esa es su apreciación. Yo quiero ser consecuente con lo que nosotros venimos planteando desde el principio de la gestión. Pedidos de informe, cuentas no claras, no aprobar créditos. Hay muchas cosas que nosotros no se me ocurrieron a mí en este último proceso. Entonces, nosotros venimos planteando muchas cosas irregulares. Entonces, dada esta situación, dada que nos anoticiamos, dada a que fuimos y yo ya vi los dictámenes, ya los revisé, creo que hay dos vías que podemos hacer. Uno al cuerpo en su conjunto y uno a cada uno. Mi deber es ponernos en la justicia. La justicia determinará si es culpable o no en ese acto. Nosotros, como funcionarios, tenemos la obligación de poner en conocimiento dónde corresponde. Eso es lo que yo hice. Por eso quiero ser consecuente. No es que es una situación política, ni mucho menos. Nosotros venimos desde este lado y lamento la ruptura del bloque, como lo manifiesta acá el concejal, porque realmente hubiera hecho falta, en muchas de las sesiones, otro tipo de postura, que yo se lo he recriminado también. Y él ha defendido la banca y ha defendido el espacio. Y lamentablemente, desde una minoría de la oposición, uno se ve minimizado y se ve realmente avasallado, como se vio usted, con un pelo de informe que nos responde con manteles, con pepa. La misma falta de respeto, si la tuvo con usted, que su bloque compartió, hicieron el alianza y lo llevaron a ganar en el alianza, imagínense cómo nos sentimos nosotros, que venimos advirtiendo, venimos corrigiendo. Entonces, yo, como les decía en el cuarto intermedio, voy a acompañar las denuncias que haga falta, pero yo ya tenía mi decisión tomada y mi rol también me pesa, socialmente, por andar en la calle todo el día y estar al tanto de situaciones irregulares que ya no se pueden sostener ni dilatar en el tiempo. Perfecto, pues si usted nos permite, quiero recordar que nosotros también somos pasibles de las mismas situaciones que usted padece y en mayor medida porque formamos parte del oficialismo. Seguro. Y no hicimos en ningún momento... Perdón, no dialoguemos. No hicimos en ningún momento la vista hacia el costado, porque esta situación que se presentó en el Consejo estaba en tratamiento, en comisión. O sea, lo que quiero dejar claro para la sociedad también, que así como usted manifiesta que los pedidos de informes fueron enviados de tal o cual manera, nosotros no tenemos injerencia sobre cuál es la modalidad en que se va a manejar el señor Intendente. Esto es un cuerpo independiente y nosotros tratamos de sostener la mejor manera posible la situación. Pero sin dejar de lado de que las denuncias que haya o no en el futuro las deberá determinar la justicia. Su alcance o no. Nosotros no somos Tribunal de Justicia. Consejal Rodríguez. Yo no entiendo, Pichu, cuando dice de la responsabilidad, la responsabilidad la tenemos todo. Acá, en ningún caso, en ningún momento, acá uno trató de no hacer la denuncia, sino al contrario. Si no recuerden, para todos, que estábamos tratando este tema cuando cayó una nueva denuncia del Tribunal de Cuenta por una factura que se pagó sin autorización del mismo. A ver, y también hay que entender que a pesar de que tenemos un dictamen externo, también cada bloque tiene su asesor letrado que el estudia. O sea, acá no es, vamos rápido a denunciar, vamos a hacer las cosas que correspondan, que nos digan que está bien, lo que está bien, está bien, y lo que está mal se tendrá que denunciar. Y será la justicia y no nosotros los que van a decidir si está bien o está mal. Si se comete un hecho o no se comete un hecho. Acá el Consejo Deliberante sigue trabajando, sigue sumando causas, lamentablemente lo digo esto, sigue sumando causas continuamente. Ahora vienen de otros estamentos de adentro del municipio, que ya se van a hacer presentes en su momento, y así todos los jueves, entonces cuando uno quiere tomar la decisión por una cosa aparece otra, cuando ve otra cosa aparece otra, y esto es continuo. Estas son las faltas graves en las que nosotros nos hacemos cargo. No es que estamos escondiendo porque, de hecho, todo se hace público, todo se lee a través de la palabra de la señora Presidenta, por las notas que ingresan al Consejo, nadie esconde nada. Cada nadie dice que está bien o que está mal. Nosotros no somos jueces, ni parte. Nosotros, ¿para qué estamos? Para defender al vecino. Si nosotros creemos que hay una falta, se denuncia, y si no, no se denunciará. En estos casos puntuales, sí hay faltas graves. Y no es que lo estamos escondiendo porque, de hecho, lo estoy haciendo público. ¿Por qué? Porque está la documentación a la vista y la documentación es pública. Acá, cuando llegue el momento, se juntarán las pruebas. Además, si me permite, hemos dado lectura a los dictámenes. Público, sí, sí. Todos han tenido acceso. Exactamente. Y bueno, a este Consejo está evaluando y seguro va a tomar una decisión cuando el Consejo lo crea conveniente. Muchas gracias, Consejo.